Esto es Alimentación Nuria, bienvenidos, estamos en Navarrete, calle La Cruz, centro del pueblo y pleno Camino de Santiago. En el 88 se abrió, se empeñó mi mujer, empezó ella sola, con mi suegra, y bueno, pues yo tenía mi trabajo, y poco a poco, poco a poco, y aquí estamos, yo luego me tuve que poner yo con mi mujer, porque mi suegra murió, la pobre, y bueno, pues ella sola no podía, dejé mi trabajo, aquí nos aventuramos los dos, y aquí estamos. Desde que empezó la pandemia a nosotros nos tocó trabajar, trabajar y trabajar, mi mujer y yo solos, desde que bajaba al mercado todos los días, todo el pueblo aquí, la verdad que en un principio un poco asustados, y trabajando mucho, no sé, fue una experiencia un poco inolvidable. La gente muy bien con nosotros, se portaba muy bien, entraban de tres en tres como mucho, incluso nos llegaron a traer mascarillas, compañeras, médicos de Tomat, poneros mascarilla, que sois carne de cañón, y bueno, pues lo pasamos, y aquí estamos, una clienta nos hizo un dibujito, que nos hicieron un vídeo, el ayuntamiento, que nos sacaron a todos los negocios del pueblo, y esa es mi mujer, somos colaboradores de Canet, si queréis, tenemos aquí para poder unas ofertas muy buenas, y la verdad, yo soy cliente de ellos desde hace muchos años, y estoy muy contento, más no os puedo decir, aquí estamos.